Nuestra sociedad moderna consumimos los denominados productos chatarra, comida rápida o al paso, gaseosas, entre otros alimentos que en lugar de nutrirnos, solo perjudican nuestro organismo con grasas y azúcares dañinos para el cuerpo. Bueno, hoy en día existe mucha deficiencia en conocimientos acerca de una alimentación saludable o la alimentación ideal. Es por eso que nosotros día a día observamos carencia de muchos nutrientes, hablamos de vitaminas, minerales y tenemos la sobrecarga de alimentos que contengan mucha cantidad, en este caso de grasas, nos referimos sobre todo a los alimentos al paso o chatarra. La mayoría de jóvenes, adultos, incluso niños, hoy día optamos por los alimentos fáciles de obtener, pero definitivamente estamos atentando contra la salud. Nutrición Humana La carrera de Nutrición Humana es la ciencia que trata de la alimentación del hombre, sus necesidades vitamínicas, hábitos y consumos alimenticios, las composiciones y valores nutricionales de esos alimentos y la relación entre la nutrición, salud y enfermedad. Es por eso que el nutricionista no va a velar por una correcta alimentación, brindar una educación alimentaria en diferentes grupos etarios. Así mismo el nutricionista va a contribuir, no solamente enseñar qué debe comer, sino también velar por la salud, evaluar, velar por el estado nutricional. Para eso el nutricionista tiene que saber y conocer algunos aspectos generales sobre las técnicas de un buen diagnóstico nutricional. Saber que debemos conocer la parte prácticamente de lo que es la evaluación antropométrica, la evaluación clínica, la evaluación en el aspecto físico, la evaluación alimentaria. Nos estamos refiriendo a lo que es la amenesis alimentaria y en la frecuencia de consumo de alimentos, porque el nutricionista va a ser como se dice, es el profesional con conocimientos básicos, conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos, que por lo tanto va a estar listo y preparado para servir a la sociedad. Nosotros como futuros profesionales de la salud en el campo de la nutrición humana buscamos mejorar el estado nutricional en las madres gestantes, en los niños, en los adolescentes, en las personas adultas y en las personas de la tercera edad. Para ello nos desempeñamos en un campo laboral muy amplio, como por ejemplo zonas industrias alimentarias, en trabajo con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, también nos desempeñamos en los hospitales, en consultorías privadas, en la docencia y en la investigación. La formación que tiene el profesional nutricionista consta de varios campos, entre los que destacan la certificación de calidad de productos, estudio de composiciones y valores nutricionales de alimentos que ingerimos a diario, como es el caso de yogur. Nosotros como carrera profesional de nutrición humana estamos encargados de lo que es la salud alimentaria. En esta oportunidad hemos aplicado el control de calidad de varios alimentos y hemos determinado la cantidad de proteínas de yogur, un producto muy importante y que tiene un alto valor de proteínas. Ahora hemos aplicado todos los tipos de seguridad que tiene que tener un alimento, uno que es el saneamiento y la inocuidad para lo que son los consumidores y otro es que el producto debe ser altamente nutritivo y altamente valioso para los niños, adultos, personas, las señoras embarazadas y para todo el público en general. Esta carrera es nueva en la región central del país y la Universidad Perona Los Andes es la única casa superior de estudios que ofrece la misma. Sin embargo, el campo laboral es amplio para todos los egresados de esta carrera, así como las especializaciones, maestrías y doctorados que pueden elegir nuestros estudiantes. Los egresados de la carrera de nutrición humana tienen un amplio campo laboral. Como primera opción pueden trabajar en hospitales describiendo dietas según la patología de cada paciente, en consultorios realizando asesorías nutricionales, ONGs, empresas no gubernamentales, en docencia e investigación. Mis felicitaciones Ángela, estás llevando un régimen alimenticio muy bueno y de vez en cuando siempre debes visitar a un nutricionista para que lleves una mejor calidad de vida. Nosotros como nutricionistas realizamos muchas especializaciones como es en salud pública, en oncología, nutrición para el deporte y nutrición comunitaria. También realizamos doctorados y maestrías. Entre maestrías tenemos bioquímica y salud pública. Nuestros educandos cuentan con laboratorios y módulos especializados para un buen desarrollo de sus cátedras, entre los que podemos encontrar laboratorios de experimentos químicos. Laboratorios de tecnología. Cocina para la preparación de alimentos saludables. Consultorios para la atención de recién nacidos, niños, jóvenes y adultos. El profesional de nutrición humana destaca frente al de otras universidades por la sólida formación que recibe de catedráticos que actualmente ejercen la carrera, egresados de las más destacadas universidades del país, y que comparten sus conocimientos con los educandos que tienen de primera mano la mejor enseñanza a nivel del centro del país. Si tienes un alto grado de responsabilidad social, te interesa apoyar a la comunidad evitando la desnutrición en todos sus ámbitos, y sobre todo, realizar investigaciones generando propuestas innovadoras de nutrición y alimentación, la Universidad Peruana Los Andes te ofrece la carrera profesional de nutrición humana. Bueno, un joven o señorita debe postular y optar la decisión de ser un futuro nutricionista en nuestra Universidad Peruana Los Andes, porque vamos a tener mucha fuente de trabajo, por lo tanto, aseguramos un buen campo laboral, ya sea en el aspecto clínico, comunitario, la parte de investigación, docencia, y sobre todo, en la parte también concesionaria. ¡Gracias!